Bueno chicos, aquí en el canal y esta es la serie de que les estaba hablando de en el episodio, en un video que quiero ver y miren como camina Vegeta ¡Nieee! ¡Hasta Willy y el perro! ¡Hasta Willy! ¡Oh, un cactus! No se como la agarro ¡Ah, un payacho! ¡Payacho! ¡Sala la al... Un chiste de narizada frota Simba de chertar y entreguimada Que se puede ver más de madrugada Yo no quiero Te tienes que... ¡Ah! ¡No! ¡Chiriboki, chiriboki, chiriboki, chiriboki! ¡No! ¡Mi tan preciado pelo! Vamos a poner esto Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... ¡Danamark! ¡Un arma! ¡Ah! ¡No quería agarrar el poni! ¡Eh! ¡Por qué! ¡No! Vamos a ponerle pegamento Permiso, poni Ahora vamos a poner... Un imán ¡Ah! ¡Ah! ¡No tenemos el imán! ¡No quiero que el payacho! ¡Ay! ¡Es un mal bucado! ¡El mío! ¡Hola! ¡Ahí tienes un cambio! ¡Chora! Me hicimos agustancia Así le corremos Con travesito alto Y lo pongo Y a mí lo pongo Pero así Te voy a reír ¡Ay no! ¡Pelo! ¡Mi pelo! ¡No! ¿Por qué tienes sangre? ¡Me liberé! ¡Yo soy chido! ¡Wii! ¡Vamos ratoncito! ¡Ven! Esto va a ser una serie Y ustedes me tienen que decir ¿Cómo está haciendo? Porque yo no sé cuánto Y recuerden el video De Soundgain Que me lo pasé así nomás Así le va Vamos a hablar ¡Ve! ¡Me doyó! ¿Por qué? ¡Se me lloré! ¡Hola! ¡Venga a ver qué pasó! ¡Aquí llico y ahí! ¡No! ¡No me caí! ¡No me caí que no! ¡No me da la embestadina por aquí! ¡No me caí! ¡Me cayó súper bien! ¡Paula linda! ¡Paula! ¡Linda chica! ¡Sí! ¡No me caí! ¡No me caí! ¡Vicente! ¡¿Qué te hagas aquí?! ¡Vicente! ¡Qué gusto encontrarte, amigo! Sabía que estarías aquí. ¿Me acompañas? Estoy seguro que voy a necesitar del poder de tu patada tercera. ¿Me acompañas? ¡Gracias! Me servirías mucho. Y una... no sé para quién, una salchicha. Para comer salchicha se ha dicho. Si encuentren una banana, mejor me la como. ¡No, no, no! ¡Hamster! ¡Hamster! ¡Hustor! 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 ¡Ah! ¡Oh, sí, papu! ¡Oh, sí, papu! Esto es de los buenos pepitos. Un momento, papu. ¡Vicente! ¿Dónde está ahí, Vicente? ¡Me olvidé de traer el imán! ¡Vicente, espera! ¡Me olvidé de traer el imán! ¡Ay! ¡La meta! ¡Esperame, Vicente! A ver si me acuerdo dónde estaba ese buen niño. ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Vaya! ¡Acá! ¡Aquí! ¡Acá! 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 ¡No! ¡No! ¡Estoy grabando el juego! ¿Te imaginas que me lo pase? ¡Vas a agarrarte! ¡Vas a agarrarte! ¡Vas a agarrarte! ¡Vas a agarrarte! ¡Muy! ¡Toma, Vicente! ¡Oh sí, papu! ¡Now he puesto! ¡Qué, quieco! ¡La vamos a poner! ¡Y Vicente, tienes que hacer esto! ¡Mira! Ya tienes las dos cerraduras! Escucha atentamente. Cuando escuches sonar un ciento patera de la pared, no te das las fuerzas, ¿entendido? Me dice Bien, me dice Bien, si Ahora como vas, eh Ahora como vas No, 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 no Hola, truco Ah Ay, no, no, no Sí, me gusta Para papu Sí, me gusta, papu Vicente Buen trabajo Descansa, papu Vete a descansar, papu Puedes descansar aquí Todo lo que quieras Voy a ver Voy a ver ¿Dónde está el canotauro? Canotauro No, era vegeta Este, por Te voy a pelear Deja de pasar He venido a disfrutar Abacupando No voy a pelear contigo, perro Mira, que curioso Yo, yo sí vine a pelear contigo Pero yo no ¡Que te fuera! A hacer tus ideas Ahora te mand Te daré tu merecido ¡No! ¡Aaah! ¡Oh! Papu Pobre de mí A ver qué tal le gusta Que usen sus videos Ah, está el minotauro Eso ¿Qué? 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 Así es Aquí vamos Vicente Manitel Toco Castillo Castillo Me boo Hago esto El argamento Sí Ahora solo vamos con el gato ¡No! ¿Quién lo era? ¡Eso es como los monsters! hola 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 pero un auto potido no auto No importa, no hay que cuidar nada. Solo voy a hacer esto. Oh sí, papo, así me gusta. ¿Dónde está el minotauro este? ¡Minotauro! Uh, entonces ahí está aquí el minotauro. Criminal, Greek criminal. Tu estilo de croma de urinal. Cri-criminal. Un minotauro. Un minotauro. Un minotauro. Un minotauro. Toma la banana Oh, si, ven para acá, papo Ay Ojo, levantamos al monstruo Sí, 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 fuera, fuera Creo que estoy grabando yo, no vos Dale Solo quiero subir Quiero esa banana Suelta La banana Si, ven para acá ¡Ah! 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 Hola, ganstré, primer, estoy en el canto ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Oye mono, oye mono, oye mono, oye mono, oye mono. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dígame cómo hacer que baje ese feo.